Nado de ser ansias, vale chicos, vamos a ir poquito a poquito cuando hayan dudas ¿Vamos rápido? Ahora sí que saemos hasta el trampolín, vamos bien Vamos rápido, vamos bien rápido Vale Ahí, por aquí, por aquí, atapó ¡No! ¡No! ¿Por qué no lo dices? Hay dos camiones, ahí nomás sabes el otro Vale, decidimos Pero podías haberlo dicho aquí Terrible Es que no se veis ahí ¿Ves que hay dos camiones? De hecho, el de ser es más fácil Menos altos, ¿no? Vamos Sí, bueno, pero ahí está cosa Dios mío, ¿qué es esto? Bien, 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 facilito, facilito ¿Quién va tan lento? Trajardeando hasta aquí, ¿eh? ¡Ah! No, hay que esperar, es que esperar Espera hasta uno Vamos rápido, vamos rápido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, aquí sin parar Sin correr Tranquilitos Pero sin parar Gira el ratón solamente ¡Ah! ¡Ah! Así Agárrala, agárrala Mayichi, Mayichi, sula Toma des, toma des, toma des Mira hacia ella, Mayichi Miras hacia ella y le das a la E Se cayó igual Creo que por acá puedo subir Ya está ¡Ay, Dios mío! Vale, seguimos Solo ratón, ¿eh, chicas? Mayichi, niña, haga la cuenta atrás ¿De qué? Al de los saltos ¡Ah, vale, vale! Yo digo que... Sí, mejor una persona Solo porque si no No avanzamos, ¿eh? Vale Muy bien Fácil, ahí Subimos Seguimos Pero un poco Bien Ok, ahí En la caja Aquí, Chile Aquí estamos bien La cosa es los saltitos Ahora en el láser, ¿eh? Vale Ahí, ahí Vale, nos pegamos Tres, dos, uno Ya Vale, voy a hacerlo un poquito más bien Tres, dos, uno Ya Muy bien Tres, dos, uno Ya Muy bien Tres, dos, uno Ya Muy bien Vamos, lo tenemos Lo tenemos Ok Vale A ver, antes de saltar ¿Hay que darle para adelante a Shadowne? Sí Vale Pues saltito y W para adelante A la de tres, ¿vale, chicos? Tres, dos, uno Go ¡Oh! Muy bien Hay otra Otra, de una Vale, tres, dos, uno Ya Muy bien De una, de una ¡Vamos, de una! ¡De una! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Pero yo dije! Sí, sí Eres una Eres una ¡Eres una ansia! Ni a esta jefe Ni a esta jefe Aquí Pero ha salido bien Ha salido bien Porque Mayichil ha salido Dios mío Pues es mal Pero Shadowne y yo Nos hemos quedado en plan ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí me caí Yo he escuchado a Nia Y nadie más Gracias Gracias Ay, Dios, esto Vale No sé si va a ser el infierno Vale Ahí Es como en el olvido Hay que cambiar Es como la Izquierda Ay, Dios Hay muchas cabezas Me voy a hacer el camino No Todo el mundo Ok Poco a poco Pero seguro Si es que es una ansia Si es que es una ansia ¡Ah! ¿Qué hacéis? Ufa Ufa, ufa Ansi, tú tienes que ir atrás Porque tú eres la última Correcto, correcto ¿Y por qué? También puede ir ella primera No, porque Tú estás conectada a ella Sí Es que si Ansi va a primera Mayichil tiene que ir a segunda Hostia, ¿qué es esto? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Si saltamos Mira El salto de fe No sé qué está pasando Chicos, por favor Suban Suban No, ¿qué me has hecho? Dios, Dios, Dios ¡No! Vale, vale Pero no hemos caído del todo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Estamos, estamos, estamos Había que hacer el salto de fe Que no he hecho caso Bien, bien, bien Me despisto un segundo Y la liáis Tres, dos, uno Ya, vamos De una, de una, de una De una, de una Ya, todo bien Todo bien De una, de una Eso Ay, ay Vamos, vamos, vamos Espera, espera Vamos Vamos Dios, Dios Espera, espera Pucha Vamos, vamos Pucha 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 Dios, Jesucristo Jomo chillas Jajaja 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 Ay, salió el día Jajaja Anda, sí Vale, mira A la derecha No quiero Uy, uy Hay un orden Hay un orden En la derecha De la derecha Es el segundo Y el tercero Deja pasar a Shadown Mayitshi Anchi La última ¡Anchi! La última! La última Ok, por aquí, por aquí Nos vamos a caer Nos vamos a caer No me deja subir Un poco atrás, un poco atrás Y se te presiona Dale, ¿sabes? Voy, voy, voy Ok, todo bien Derecha y derecha Derecha y derecha Ok, derecha y derecha Sígame, sígame, bien ¿Seguros? Ay, Dios Ok, todo bien, todo bien Seguimos Rápido, rápido, rápido Nos amontonamos, no me dejas saltar No, 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 no Nos amontonamos, no me dejas saltar a mí Vale, por favor, por favor Pasa, pasa A ti sí que te puedo separar Pero las otras dos no, me vuelven loca Me he caído, me he caído La arrastramos si hace falta Vale, ¿lo visualizáis dónde hay que saltar? Sí Para allí, delante ¿Listo? Vale, 3, 2, 1, ya, vamos Para adelante Vamos Ay Dios, ay Dios, ay Dios Vale, ahora tenemos que saltar a la vez De una No, no Corre, corre, corre Corre, 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 chavales, chavales Mejor que las mujeres ¿Dónde estabas? Estaba Mario ¿Por qué Maichi no está en la escala? Da igual, la levantamos Ella quiere que la suban La levantamos La cargamos La subimos Como reina que es Está todo complicado Vale, salto, nos pegamos todas 1, 2, 3, go No Nos faltamos otra vez Vale, 3, 2, 1, ya Vamos 3, 2, 1, ya Pam Me he caído Ok, salto 2 veces y dices pam y saltamos No, es que este es fácil, este es saltar y ya está Sí, sí, sí Uy, dos caminos Vale, eh... Aquí para aquí No, por acá, ¿no? Uy, uy, uy Ok, niña, ¿qué haces? A la de 3, 3, 2, 1, va Ok, salten, sí me acuerdo No Salten, salten, salten Salten, salten, salten Esquiven, 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 esquiven Estos vuestros pies, saltamos Buen trabajo Chicas Somos las mejores ¿Me llevas? Buen trabajo, esto es difícil ¡Ah! ¿Me llevan? ¿Es Mayichi la edad? Gracias ¿Saltamos? ¿Saltamos? ¡Ay, Dios! 3, 2, 1, go A ver, ahora Vale, 3, 2, 1, go Bueno ¡Ya! Bueno, rescatamos a Mayichi o saltamos ¡Pero que no seguirá! ¡No, no, no! ¡Mayichi, qué hace que estar! ¡A la verga! Porque si no, nos vamos a caer ahí Vale, listo, recuperado Ya hemos visto que aún no podemos empujarlo Lo empujamos al sitio Bueno y ya está Ah, porque hay una escalera Por aquí, ¿no? Ah, sí, por dentro, Shadow ¿No? Ah Mira aquí Ah, vale, aquí Está un poco extendida Ah, vale Se nota que ha jugado Se la sabe ya ¿Se le ha jugado o no? Sí Ahí va ¿Listo? ¿Qué es que no? Bueno La ponemos atrás Ya ¡Un cuello! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, láser, ¿eh? Láser, ¿sabes a dónde llega? Hasta aquí Vale ¡Uf! Tenemos que ser uno, ¿eh? Vale Corremos, 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 corremos ¡Listo, listo, 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 listo ¡Oh, no ha ponido! ¿Dónde estamos, no veo? Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué salto tan temprano? No, yo no salté Es que le di a la esquinita La subimos y saltamos Le di a la esquinita el trampolín Vale, a la de ya Tres, dos, uno, ya, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Lo tenemos, lo tenemos ¿Y esto qué es? Ah, mira, alguien tiene que... Los del medio, ¿no? ¿Oigan se fue? ¿Tengo que agarrar las del medio? Creo que las del medio ¿Cómo carajos hacemos esto? Vale, ¿faltamos? No, no sé qué hay que hacer Hay que tomarlo y mantenerlo Ah, ¿tengo que subirme a él? Ah, ¿verdad? ¿Puede cerrarse? Ah, igual hay que saltar Ya está Dale Ay, 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 ay Hubiera preferido que fuéramos uno del medio, la verdad, pero bueno Si me caigo, nos caemos todos No Intentad no mover chicas, por si acaso hay que actuar rápido Ay, Dios, tú 10 subs y me caigo No, no, no ¿Tan barato? ¿Eso vale más? Póngale un cero más, por favor, a esto Depende de dónde vienen las subs Somos Estados Unidos, solamente Ojo Y no hay white point aquí, ¿no? Se puede Vamos Coche, coche, coche Coche, 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 coche No, no dejen al hombre, no dejen al hombre Oh, contozco yo Ay, no, hemos perdido No Hemos perdido Está conducción a Ansi-chan Vale, Ansi, tú puedes, ¿eh? Bring Ansi Confiamos en ti Nos vamos para el aire Dale, dale, dale No Lo hace a propósito, lo hace a propósito, 100% No No era tan complicado descibar Ansi, Ansi, Ansi Ansi, puedes dejar si quieres Y yo conduzco, ¿eh? De hecho Yo lo preferiría, la verdad Ansi Ese me va para atrás Dale, dale Vamos, Ansi, tú puedes De una ¡Dale! ¡Difensarlo! ¡Ya! ¡Dale! Ansi, me voy ¡Dale! ¿Cómo salgo de coche? ¿Cómo salgo de coche? ¡No! ¡Wow! Vamos, equipo Voy a ir más rápido caminando, ¿eh? Sí Sin miedo al éxito ¿Nos podemos bajar aquí? Bien, bien, bien Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ya no somos viejos ¿Qué? 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 Se transformaron de jóvenes No, pero si Adune sigue siendo un viejo Esto gira, ¿eh? ¿Adune? Ahora las mujeres son mujeres ¡No, no te ves! Salten, salten, salten ¡No, ya entiendo! Hay que estar pendientes, ¿eh? ¿Chicos? Sí Ay, Dios Me gusta, ¿eh? Me gusta esta mecánica Está guay, está guay Una más, una más y saltamos Una más y saltamos Para la anteporreta ¡Dos! ¡Bien! Vamos, seguimos ¿Qué frase? Ah, miren, esto se puede saltar de una ¿Así? A ver No A ver Pisti, pisti Para aquí A ver Me hallamos Cuatro o dos metros Estás citando como las mujeres antes Eh, me ha atorado Yo también A ver, os pulio, os pulio Muy bien, muy bien Te la juego de equipo Es que el problema es que si vamos todos muy juntos Como que se estropea Tenemos que ir a la puntita, ¿eh? No, no, hay que ir a la puntita A la puntita, a la puntita ¿Qué haces? A la puntita, a la puntita A la puntita Puntita, puntita, puntita Hay que esperar y saltar ¿Tú crees? Sí Ah Vamos ¿Qué onda? ¡Qué onda! Saltos pequeños Vale, niña, jefe Vale, listo Uno, dos, dos ¡No! Vale, niña, tices top y saltamos Top ¿Qué ha dicho? Top Bien, así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos bien, estamos bien Estamos bien ¿Qué es que está? ¿Maiichi? A ver, voy Es que me caigo Es que la he escuchado como muy bajito Top ¿Me escucháis flojo? Top No, ahora bien Top Top No paréis Darle a saltar Darle a saltar Aquí es fácil Tenemos el ritmo Uy No paréis el ritmo y ya está Si veis que no salta con vosotros alguien A ver, ¿cómo ahora? Vale, no saltéis el ritmo Espera Ahora, ahora, ahora ¿Cómo? ¿Llegamos? Llegamos Sí, sí, sí Vale, este sí que hay que hacerlo con mucho cuidado Saltamos ya Ok Ya A la derecha No hay que parar Uno, parar, uno, parar ¡Ya, ya, ya, ya! Uf, ahí está, ahí está No sé cómo salió esto bien ¿Y a qué hacemos? Toca subir de una Ah, no, ya, 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 ya no llegamos No llegamos Sí, llegamos pero hay que saltar uno No hay que, no hay que subir Porque hace salto, salto, salto Darle, es fácil, chicas Es que no me dejas Ay, Ana, si me hiciste un puto juego de mierda Es increíble Es que me tiráis ¿Qué pasó? Mira, yo te alcancé Eso era lo pro, ¿qué jugó? Eso era lo pro Eso era lo pro Es que tanto me hateas Que tanto me hateas Y ahora Y ahora qué Te alcancé muy fácil ¿Qué le pasa? Go Go No lo voy a querer Y soy hombre ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que es mojé? Al final tiramos hacia la una de la plataforma Propongo que nos tiremos en la plataforma Si yo no estoy en contra de esa una en este momento No entiendo qué le está pasando ¿Por qué no? Eso bien, y Sonia Gracias No puede ser ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Ser hombre? ¿Sí? ¿Por eso? Estamos para reproducirnos, señoras Lo siento No, ¿y para qué quieres reproducirte? Qué asco Yo quiero ser madre Eso es lo que quiero Así que Ah, bueno ¿Puedes inseminarte eso? Hola Ay, mira Podemos estar limpitos Ah, tenemos que bucear Ah, bucear ¿Nos morimos? ¿Hay oxígeno? Creo que no No Creo que ya estamos muertos en realidad Sí, yo creo que también Esto se le da Claro Estamos capando del infierno Estamos Yo creo que como en los infiernos de Dante Dante ¿Cómo has jugado el Minecraft? No No Hay niveles en el infierno Y creo que se han inspirado en eso La de Mina Comedia, efectivamente Derecha, derecha, derecha Siempre derecha Siempre derecha Siempre derecha Hay que elegir algo Siempre derecha, ¿vale? Eso es Vale, aquí, cuidado Pararos ahí Pararos ahí Pararos Esperamos Esperamos otro más Mayichi ¡Vayichi, vayichi, vayichi! Vamos, vamos, vamos Solo era un pie Tengo dos No pasa nada Esperamos Bajamos Corren, 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 corren Esperamos o bajamos ¡Ah! Bueno, ya, ya, ya Salten, salten, salten Ahí, ahí Mejor Salta, ¿no? Cuidado Pero no salten al vacío Sí, la verdad He echado una Voy a estar bien No saltar al vacío De una Ajá, sin pensárselo ¿Quién se ha quedado atrás? ¿Quién ha sido? Y ahora de una Eso es Estoy jugando safe Yo quiero quedarme ¡Salten! ¡Que quietos! Quietos, Mayichi Y salta Es que Mayichi viene de jugar Cuatro horas de Elden Vale, preparados Después del Elden Yo estoy y vamos Ahora, ahora Estoy bien caliente ¡Let's go! Vale, hay que saltar Al siguiente, ¿no? Intuyo ¿Pero cómo ves? ¿Qué es eso? ¿Un juego? ¿Hay un nacer? ¿Hay que saltar? ¡Saltarme con vosotros! Alguien me tiene que levantar Rápido Hay que saltar, hay que saltar aquí Hostia, que no me llego, ¿eh? Uy, buena, buena, buena ¡Mila, Aero! ¡Saltamos, saltamos! Vale, no os mováis cuando estéis aquí Porque empujáis No os mováis Quietos, quietos Vale, ahora nos acercamos Con un poquito ¿Es este de aquí? Go Bueno ¡Siento que estamos dando vuelta Y una y otra vez al mismo sitio, ¿eh? No, es ahí No, es ahí ¡Uf! ¡Ahora, ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, vamos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Vara aquí! ¡Qué fácil! ¿Qué está atrás? Ahora, ahora ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué puta bestia! ¡No, le caí también! ¡Maiichi! ¡Me estoy intentando jalar! ¡No, Anchi! ¡No, Maiichi! ¡Confiamos en ti! ¡No, no, no! ¡Este cargado en algo! ¡Oh, Dios! Uy, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta, ¿sí? ¡Ah, por ahí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Vamos a intentar subir un poquito más! ¡Por atrás, en la torre! ¡La torre! ¡No, en la torre! ¿La torre? Sí, atrás en la torre Yo creo que se puede ¿Cómo? En los estalones Aquí podemos entrar en el agua Ah, bueno Esa es la cadena Ah, tengo que empujarte ¡Ah, no! ¡Dos y dos! Dos de otro ¡Eso es! ¡Anchi y yo para un lado! ¡Eso es! ¡Ah, vale, ya terminé! ¡Nos saltamos a la vez! ¡Una! ¡Anchi, Anchi, Anchi! ¡A dónde? ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, Anchi! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, trampolín, trampolín! Vale, todos en trampolín y adelante, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Go, vamos! ¡Muy bien! ¡De una, de una, de una, de una! Ok Creo que ahora es mi time Vale, quietos, quietos, quietos Ayudamos a Mayichi ¡Socorro! ¡Socorro! Cuando pueda comentar, comentaré ¡Muy bien! ¡Go, go! Aquí podemos correr Saltito ¡Facilito! Se viene 600, se viene 600 Salto Saltito Se viene sin check ¡Facilito! Vale, por la derecha Por la derecha Por la derecha Mejor por aquí Mira Ahí podemos subir aquí Saltamos Bueno, me siento tan rara con la mecánica de que te tiren Vale, aquí ¡Ay! Esperamos a Mayichi Esperamos a Mayichi Esperamos a Mayichi Ahí está Vale, tira Dale Ahí saltamos Aquí ni saltas No hay que decir saltara Saltamos Ahí sí Vale Tres, dos, uno Vale Eso es muy complicado Vale Escúchale Podemos saltar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Porque digo Si se van a tirar todos me tiro yo también Nos tenemos que saltar al borde ¿Vale? Saltamos al borde ¿Qué está pasando? Y nos quedamos en el borde ¿Vale? ¿Por qué me ven? ¡Chira, chira, socorro! Me estáis escuchando Saltamos al borde Y nos quedamos en el borde Tres, dos, uno ¡Go! El bordecito aquí En el bordecito Mayichi, Mayichi Vale Lo tenemos Hay dos, ¿eh? Espera, espera Hay una Esperamos que vuelva a bajar Venga, va Tres, dos, uno ¡Go! ¡Go, go, go, go! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ah! ¡No, go, 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 go! ¡Ya está! Presión de grupo ¡Dios mío! No me lo creo No me lo creo Vale Saltamos Tres, dos, uno Ya, vamos ¿Valemos a saltar? ¡Let's go! ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.